Feliz cumpleaños suegra. Querida suegra, hoy en este día tan especial venimos todos a celebrar tu cumpleaños en familia. Quiero agradecerte haberme dado a mi esposa que tanto quiero y que es la madre de mis hijos. Hoy celebraremos todos en familia y con grandes sonrisas y regalos. La mesa estará adornada con flores y los mejores platos para la ocasión. Estoy muy contento de ser parte de este día tan especial para todos. Felicidades mi suegra querida.